Este es un Tano que está reventando en Europa. ¿Sabes qué hace? A las doce de la noche, canciones para sordomudos. Yo como se le habla a los sordomudos con señas, él canta a los sordomudos. Y los sordomudos escuchan y se maravillan con esto. ¿Qué es nuevo, jefe? ¿Cómo escuchan si son sordos? Pero lo que pasa es que él le canta con señas. Esto es maravilloso. Esto le va a romper la cabeza a la gente. Claro, ponemos al lado de Mbón a las doce de la noche. Por ejemplo, claro. Y entre los doce vuelven locos. Entre la pinta de Mbón y las maravillas. Y aparte, imagínate la señas que hacen Mbón, que ven, querido, un sordo. Seguirá a los sordomudos. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Y se vuelven locos. Ahí lo tiene. ¿Ci lo hago la cinqueta de Belvedere? ¿Cómo? ¿Ci lo hago la cinqueta de Belvedere? ¡Italia! ¡Ven a suerte! ¡Italia! ¡Quiero gansete! ¡Italia! ¡Quiero gansete! ¿Qué gansete? ¿Qué gansete? ¡Gansete! ¡Gansete! ¡Un gansete! ¿Qué es un gansete? ¡Es un patecillo! ¿Un patecillo? ¡Panecillo! ¡Panecillo! ¡Calabres! 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 ¡Io Italia! ¡Matanza! ¡Este es puro! ¡Era Matanza! ¡Due cuadra del estadio de Almirante Brone! ¡Al tuqui! ¡Al tuqui! ¡Al tuqui! ¡Al tuqui de Almirante Brone! ¡El clube! ¡Ah! ¿Y en qué lugar queda eso? ¡In Florencia! ¡Matanza! ¡Matanza! ¡San Justes! ¡San Justo! ¡San Justes! ¡Ah! ¡San Justes! ¡Italia! ¡Italia! ¡Va de Italia! ¡Italia! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Quiere que vaya a lo de él? Voy a comenzar un show a... a... ¡Cupado! Sí, a ver... ¡Cupado allá quiere decir interesante! ¡Claro! Acá también un poco... ¿Entiendes? Es cerrado, un tono cerrado. No, no es cerradito. ¡Serí usas así! Me dan ganas de bailar a mí, jefe. ¡Estoy sordo! ¡No me dejan salir! ¿Qué va? ¡Estoy sordo! ¡No me dejan salir! ¡Qué polenta, jefe! ¡Qué polenta este flaco, eh! ¡Ah! ¿Este tipo tiene sangre en las venas? ¡Premolvete! ¡Upa! ¡Upa! ¡Cacho! ¡Cacho! ¡Por allá andamos! ¡No! ¡Barrío! ¡No! ¡Qué soledad! ¡El tío! ¡Qué incontinencia!